En la novela perdona nuestros pecados tenemos en avances la insistencia de Horacio para llevarse a Aurora después de ese matrimonio que me deja dudas sobre él porque dijo que sí pero al que Aurora en este momento podría cambiarle las cosas a todos y eso es lo que yo quiero. Más adelante Gerardo se encuentra con Toñita y ella le confiesa que está enamorada de él como para complicar las cosas aún más entonces aceptará Gerardo el amor de Toñita. Seguido a esto Gerardo conoce la verdad sobre Ángela y la confronta diciéndole cosas feas pero Ángela se defiende y le da una cachetada así que hasta ahora comienza Gerardo a conocer la verdad detrás de lo que esconde Ángela. Finalmente tenemos a Andrés en el juzgado recibiendo la decisión del juez sobre su caso en el que no hay evidencias a favor sino que falta un documento pero se decide que serían ocho años de prisión. Todo esto mientras Aurora se encuentra en el juzgado y yo me pregunto si ella tendrá algo de piedad así que me gustaría ver que Aurora se canse de Ángela o que Horacio la haga recapacitar. Pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!